Música Tenerife como niña, que sin saber la razón, que sin saber Música Tenerife como niña, que sin saber la razón, que entrega tu corazón A quien le muestra cariño Le entrega su corazón, a quien le muestra cariño Tenerife como niña, que sin saber la razón Música El dinero todo mañana, el tiempo todo consume La muerte todo lo iguala Música El tiempo todo consume La muerte todo lo iguala Música El amor todo lo aviva El dinero todo allana Música Música Que cuando esté en la agonía Le doy un susto a la muerte Y le canto una folía Música Música Le doy un susto a la muerte Y le canto una folía Música Que lo juro por mi madre Música Que cuando esté en la agonía Música 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 Gracias.